El día de hoy les traigo un vídeo muy especial, voy a estar haciendo otra colaboración con mi amiga Nathalie del canal Natelier, así que hoy les voy a estar mostrando cómo hice este bordado únicamente con mi máquina familiar, mi máquina caserita, utilizando nada más tres puntadas de la máquina, entonces estoy muy segura que sin importar la máquina que tú tengas puedes hacer un diseño maravilloso si quieres darle un toque diferente a tus creaciones o a prendas que ya tengas en casa. Para hacer un bordado vas a necesitar algo de tela, yo te recomiendo que sea un tejido denso como la popelina de algodón, también vas a necesitar algunos hilos de colores de los que tú quieras, un poco de entretela fusionable de la que tiene silicona por uno de los lados, opcional un tensor o bastidor de madera para bordar, lápiz o marcador de estos para marcar tela, tijeras e implementos de costura. Para empezar voy a tomar mi entretela y la voy a pegar con ayuda de la plancha en el revés de la prenda que estoy haciendo, en este caso yo decidí cortar la entretela con el mismo molde del frente del vestido que voy a hacer porque no sabía exactamente qué tan grande iba a ser mi diseño y esta la estoy pegando muy poquito, nada más estoy dejando la plancha tres segundos encima para que se pegue parcialmente. Esto es porque más adelante la quiero recortar. Y ahora sí, por el revés de la tela voy a estar dibujando mi diseño. En este caso yo estuve buscando durante harto tiempo diseños de flores hasta que encontré uno que sentí que me gustaba y que era fácil de calcar en la prenda. Así que con un lápiz fui dibujando más o menos lo que iba viendo en el dibujo y le fui añadiendo algunos toques extra que sentí que me iban a gustar. En este caso tú puedes copiar un dibujo que encuentres en internet o hacer uno de tu elección y si no eres bueno dibujando le puedes pedir ayuda a alguien con este paso. Más o menos este proceso me tomó unos 20 a 30 minutos. Ahora voy a estar pasando una puntada recta sobre todas las líneas que estuve dibujando. En este caso estoy utilizando el hilo color blanco porque es la tela que estoy manejando y como ven aquí empecé a coser con el prensatelas de zigzag pero realmente no se me acomodó. Lo cambié por el de puntada recta que es el que siempre utilizo y es el que se me hace más cómodo. Este proceso también fue bastante demorado. Me demoré aproximadamente una hora repasando todas las líneas que había dibujado con mi máquina y la puntada recta. Esto nos va a servir para poder ver el diseño por el derecho de la tela más adelante. Al final así es como queda por el derecho de la tela. Como pueden ver se ve bastante bien todas las líneas del diseño y esto me va a ayudar a poder bordar fácilmente con los hilos de colores. Antes de realizar esta prenda obviamente hice una prueba primero. Hice un diseño sencillo de unos cactus para probar diferentes puntadas, diferentes ajustes y pues esto lo hice en una tela que sabía que no me importaba dañar. Esta muestra se las mostré en Instagram Stories así que si no me sigues en Instagram ve y sígueme por allá. Después de hacer esta muestra me di cuenta que era capaz de hacer algo mucho más elaborado y por eso decidí hacer el diseño de flores. Como este proceso es bastante repetitivo y bastante bastante largo les voy a mostrar qué puntadas voy a utilizar para que este vídeo no se haga muy largo. Para hacer todas las líneas de mi dibujo voy a estar utilizando la puntada de zigzag con una longitud de puntada de 0.2 y un ancho de puntada de 2.0. Aparte de eso voy a sujetar la tela lo más derecha posible y en caso de que vea que la tela se está trabando le voy a ayudar a la máquina empujando un poquito la tela. Este va a ser el resultado de las líneas que voy a estar dibujando. Aparte de esta puntada voy a estar utilizando la puntada número 54 de mi máquina que es una puntada decorativa que hace una forma como de óvalos. Esta la voy a estar utilizando para crear unas hojitas en el diseño que siento que van a quedar bastante bien. Algo que no es completamente necesario pero yo sí quería hacer. Voy a estar dejando los hilos bien largos al inicio y al final de cada costura que haga para poder utilizar una aguja de mano y pasar los hilos hacia el revés de la tela. Ya con los hilos por el revés voy a estar haciendo algunos nudos para sujetar bien la costura porque algo que no quiero es que se me vaya a descoser este bordado sabiendo que voy a estar mucho tiempo realizándolo. Esto es algo que puedes hacer si también quieres asegurarte de que el bordado se quede fijo en su lugar. Y también como un toque opcional puedes utilizar el bastidor de madera. Aquí te muestro cómo es que lo ubiqué. La parte más pequeña debe ir por el derecho de la tela y la parte que tiene el tornillo para apretarlo debe ir por abajo. Este lo utilicé al principio pero realmente no me acomodé y al final terminé no utilizándolo. Con la tela ya ubicada voy a empezar con el primer color. Decidí utilizar un color como mandarina claro y voy a estar repasando las líneas que hice anteriormente con la puntada de zigzag que ya te mostré. Es muy importante en estos diseños que respetes todas las curvas y los ángulos que dibujaste para asegurarte que quede perfecto. Aquí les muestro cómo quedó el primer pétalo de la flor y por supuesto con ayuda de una aguja de mano voy a pasar mis hilos hacia el revés de la tela para poder hacerles un nudo y que este bordado quede bien sujetado. Luego de coser con el hilo mandarina tres de las flores pasé al hilo color berenjena y algo que les quería mostrar es que las flores intenté hacerlas de una sola pasada. Empecé en un punto a reteñir todos los pétalos de las flores y cuando volví al punto en donde inicié repasé la parte del centro para así solo hacer un nudo en la parte de atrás. Ahora les voy a mostrar cómo voy a hacer los tallos con las hojitas. En este caso cambié a la puntada número 54 y empecé a coserlas en forma diagonal hacia arriba. Hice una por una dejando bastante hilo al inicio y al final de la costura siempre partiendo del tallo y parando justo cuando ya la costura va a empezar a hacer la siguiente hojita. Cuando terminé de hacer todas las hojitas ahí sí repasé el tallo con la puntada de zigzag. En este caso para los tallos decidí hacer la puntada más pequeña. Para los tallos de estas florecitas y de las hojas voy a estar utilizando la longitud de puntada en el 0.2 y el ancho de puntada en el 1.0 para que queden más delgadas. Al final pues obviamente le hice los nudos a todos estos hilos. Y como les mencioné estoy trabajando color por color así que primero hice las flores mandarina, luego las flores rosa y luego hice todo lo que iba a ir en el color berenjena. Ya con esto listo voy a estar utilizando algunos hilos de color verde, color café y algunos tonos de azul para hacer los tallos y las hojas. Luego de repasar todas las flores con los hilos de colores pasé a hacer los tallos. En este caso voy a utilizar el hilo color café para hacer los tallos de las flores y el hilo verde para hacer los tallos de las plantas que sólo llevan hojas. Para hacer el tallo de las flores utilicé la misma puntada de zigzag, la que tiene el ancho de puntada en el 1.0 y cuando ya estaba a unos 4 milímetros de llegar a la flor paré la puntada y la cambié por la puntada número 55 que como pueden ver hace como una forma de rombos. Esta la voy a utilizar únicamente hasta la mitad de esa forma que hace para darle ese efecto como de cuando termina el tallo de una flor. Creo que es un efecto bastante bonito y también me sirve para aprovechar esta puntada. Así es como queda. La verdad es que me gustó mucho este efecto que logré hacer con el bordado. Y para las hojas voy a estar haciendo el tallo también delgadito, pero las hojas sí las voy a estar haciendo con la longitud de puntada en el 0.2 y el ancho de puntada en el 2.0 en el color verde olivo. Algunas otras hojas también las hice en color azul para variar un poquito el diseño. Una vez que terminé este bordado, que la verdad me tomó bastantes bastantes horas, despegué un poquito la entretela y la empecé a recortar con cuidado alrededor del bordado, dejando más o menos unos tres o cuatro milímetros alrededor de los dibujos para que éste sólo quedara con la costura y no que todo el frente me quedara entretelado. Luego de cortar esto, ahí sí lo planché muy bien para terminar de pegar todas las bordes de la entretela. Recuerden pasarse por el canal de Nathalie para ver ella qué bordado hizo. Se los voy a estar dejando aquí arriba en la pantalla y en la descripción de este vídeo. No te olvides tampoco de darle un like y dejarme saber en los comentarios de abajo qué tal te pareció esta idea de vídeo y si quieres ver algún otro tutorial parecido a éste. Y no se olviden de ver la segunda parte de este bordado que es donde voy a estar cosiendo este diseño de vestido que va a ser la próxima semana. Mientras que esperan al vídeo del siguiente viernes, les recomiendo ver este vídeo de aquí donde hablo sobre los diferentes tipos de puntadas y prensatelas. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.